hola bienvenidos a un nuevo vídeo soy oscar game como estáis todos espero que estéis muy muy bien y hoy vamos a hablar sobre la pequeña actualización que han metido la novedad vale es el skill de actón es decir subir el poder de las esquinas aquí tenemos lo que es la zona y si nos vamos a la siguiente pestaña de momento podemos ver los pokémon a los que podemos subirle es decir mejorar de la aquí para ello para ello necesitamos las misterios hinder aquí que es esta de aquí de la izquierda y la misterio hinder machine y la fin check in the on machine perdón que es la de la derecha donde podemos conseguir estas máquinas de momento sólo de momento vale a menos que la pongan en gil en gif a menos que las vayan poniendo aquí para los jugadores gratis vale a menos que las vayan poniendo aquí de momento ha salido la novedad de conseguirlas por la loto vale aquí lo tenéis es decir pagando vale es decir recargando es decir ingresando dinero real en el juego y nos darían una misterio hinder machine o nos darían una fin de hinder machine de momento está por la loto y para qué sirve estas máquinas pues para los pokémon que podemos estar viendo aquí sirve para mejorar lo que sería sus skills valen mejorar la evolución a la si le damos ahí vemos que por ejemplo la primera puede mejorar a una a una evolución de habilidades x y luego una evolución de habilidades y como voy yo de momento no lo puedo hacer vale después también su tercera skill podría mejorar y su cuarta skill también podría mejorar de momento pero yo no lo puedo hacer porque no tengo ninguna de las máquinas necesarias ni la ni la misterio hinder machine ni la fin de hinder machine ya digo que de momento sólo se puede conseguir en la loto es decir recargando y en recarga y no sólo en la loto vale en recarga normal no sólo en recarga y jugando la loto vale ya sabéis que si recargamos pues tenemos una oportunidad de jugar a la loto es decir todavía sería sólo para pagar y sería mejorar las esquinas si no fuéramos a monster nos vamos a ir por ejemplo a ser neas y aquí nos aparecería vamos a bloquearlo no sé por qué está desbloqueado y aquí nos aparece pues la opción que si le damos nos lleva directamente a la equidad tan es decir a mejorar las esquinas y lo que sirve para mejorar el poder de las esquinas para que sean mejores es decir es decir es una evolución de las habilidades de momento hay pocos pokemon que pueden hacerlo sólo unos cuantos en neas articuno dragonite unos ejemplos entre otros sardos también son los que podrían ir mejorando las esquinas después otras novedades de la actualización pues esa es fácil nosotros nos iríamos al libro y es que han metido nuevos pokemon como pueden ser el nido king y nido queen por poner unos ejemplos han ido metiendo nuevos pokemon unos ejemplos son como digo nido queen nido king también este squirter con gafas es uno de los nuevos que han metido aquí lo tenemos nido queen y nido queen son nuevos pokemon que han metido aquí tendríamos los pokemon que le dan mejores fortalezas tendríamos sus habilidad sus habilidades y también tendríamos sus skills que las podéis ver en el libro por ejemplo el gafas es solo a uno y le haría un 200% de daño de ataque físico y que si ataca junto con si nido queen está en el equipo hace un 50% extra de daño vale esa es la primera la segunda pues es el terremoto de toda la vida lo hará grupo y puede tener un 80% de causar crítico y es de 55 de poder después tenemos el mega cuerno que es de tipo bicho también de ataque físico y tiene la probabilidad también de causar crítico en un 80% sería un solo jugador a un solo pokemon perdón y un 75% de poder y la última la pasiva para que durante el combate incrementará la defensa y defensa especial tanto de suya como de nido queen y si nido queen está en el combate se incrementará un 10 entre un 10 y un 15% el ataque físico no un 10 por ciento el ataque físico perdón y puede hacer un 15 por ciento más de daño a la vida del rival si eso sí nido queen está en el combate incrementará el ataque físico y si nos vamos a nido queen pues podemos ver sus skills vamos a empezar por la última es la misma solo que la última la pasiva en la misma solo que cambiaría a que si nido king está en el combate y haría lo mismo que el anterior vale subiría el ataque físico si no está en el combate si no está nido king en el combate pues aumentará la defensa y defensa especial solamente incrementará el ataque físico y incrementará el ataque físico como digo la otra es digamos el cañón de hielo el ice beam edes hará 75 de daño un solo objetivo y tiene la probabilidad del 50% de congelar enemigos durante una ronda si es congelado perderá un 10% de la vida el siguiente en la doble patada vale es de tipo lucha es de ataque físico por supuesto es a un solo jugador hará 70 a un solo pokémon hará un 70 por ciento del año y puede incrementar el daño un 50% puede vale incrementar el daño un 50% después de usar este ataque y tiene la posibilidad de hacer un 10% más de daño a la vida del rival tiene la posibilidad vale no que lo haga el siguiente es de tipo veneno también de tipo físico 40% de daño un solo jugador y tiene la posibilidad de que de envenenar al enemigo y le irá quitando un 6 por ciento de vida durante cinco rondas y el último el más fuerte también de tipo veneno es de especial atac de acuerdo y puede envenenar al enemigo y le quitará un 6% de vida durante cinco rondas después de eso tiene la probabilidad de quitar un 20% de hp del tirón y el enemigo envenenado y no el enemigo envenenado y si lucha junto a nido que impide perdón por la equivocación si nido quien está en el equipo tiene una probabilidad de hacer en vez de un 20% en el primer cuando lanzamos el ataque en vez de hacer un 20 por ciento de daño tiene la probabilidad de hacer un 50 por ciento de daño si nido quien está en el equipo vale y sería un solo jugador y haría un 200 por ciento de daño y sería de especial atac vale nido y nido queen utiliza los dos tanto ataque físico como un ataque especial estos son algunos de las novedades que hay en la actualización vale la más novedosa la más buena sería el equipo de ataúd es lo mejor de la actualización el poder mejorar las skills de ciertos pokémon como vemos ahora mismo hay bastante poco no hay demasiada novedad para mejorarle las skills aunque también como digo sólo se puede conseguir estas nuevas skills en la loto insisto de momento sería de pago bien pues esto es todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo